Con la unión de nuestras voces, queremos festejar cada gol, reventar en alegría y para lograrlo tenemos que seguir luchando. Va por los guerreros que apoyan en el estadio, va por los que viven lejos, va por los que ya no están, va por el equipo, va por la copa, va por ti.